Si solamente tuviese un par de minutos, este sería el mensaje. Probablemente los que estamos aquí hoy formos parte de la generación Puente. La primera generación y la única que cruzó del mundo analógico al mundo digital. Si eres muy joven, posiblemente cruzaste el puente con trenzas, en pantalón corto, jugando, distraído. Y otros lo cruzamos ya con peso sobre los hombros y el vértigo que te da la responsabilidad. No importa, ahora que estamos del otro lado, a veces fascinados por las posibilidades que ofrece la tecnología cuando se conecta con la creatividad. Y otras, quizá abrumados por vivir esta vida tan ajetreada, propia de la hiperconectividad. Pero ahora que estamos de este lado, quizá deberíamos sentarnos un minuto a pensar. Creo que somos una generación única en la historia. Y diría que nunca antes ha habido una generación que haya tenido que aprender tantas cosas en tan poco tiempo. Ya sabemos que la transformación tecnológica trae cambios sociales, cambios políticos, cambios económicos, cambios en modelos de negocio, cambios educativos. Pero ninguno de estos cambios que trae la tecnología es comparable al gran reto que tenemos entre las manos. Así que es posible que cuando piensas en estos retos y miras cómo ha sido su desarrollo profesional en los últimos años, puede que sientas que ha sido solo en tu desarrollo, a pesar de la multitud que nos rodea en la empresa y en las redes sociales. Y por eso yo quisiera invitarte a que en estos próximos años tomes la rienda de tu liderazgo y te hago esta recomendación. Busca mentores. Busca uno, busca varios. Mentores que te reten, que te desafíen. Busca mentores que te hagan crecer cada día de una manera muy específica. Por supuesto que te inspiren y que te acompañen a lo largo de tu viaje de transformación.